En 1573, don Pedro Moya de Contreras, tercer arzobispo de México, y el virrey Martínez Enríquez colocaron la primera piedra de esta catedral, pero fue hasta 240 años después, en 1813, cuando se declaró terminada la construcción. En su interior tiene tres naves, una central, dos laterales y dos más a cada lado para las 14 capillas de las que algunas se encomendaron a diversos gremios. Al igual que muchas catedrales españolas, la nave central está cerrada en esta parte por el llamado Altar del Perdón, que se restauró después del terrible incendio de 1967. A su lado izquierdo, la segunda capilla del lado poniente de catedral, es la que está dedicada a los santos Cosme y Damián. Tiene una reja de madera de bálsamo, de bosques tropicales y muy resistente. La capilla generalmente es muy oscura, pero trataré de mostrarte su retablo lo mejor que se pueda. Es uno de los más antiguos de la catedral. Fue realizado hacia 1650 en estilo barroco, con reminiscencias del estilo anterior llamado manierista. Tiene diez pinturas, además de la que sirve de fondo al Cristo de la Salud. Las dedicadas a la vida y martirio de los santos Cosme y Damián, fueron realizadas por Sebastián López, artista poco conocido, cuyo nombre aparece en esta pintura, llevado por el pico de un ave. Pero, antes de ver las pinturas del retablo, te pido que veas esta pintura que representa la entrega de birrete por parte de varias personas que tienen doctorado en la España del siglo XVII. Si observas con atención, dos médicos que han alcanzado ese título llevan el birrete sobre la cabeza. Tienen toga y la museta de color mostaza. Precisamente, inspirado en la vestimenta académica de ese siglo, el pintor representó Cosme y Damián con la toga y museta del mismo tipo y color. Y ahora, veamos la pintura que se encuentra en el lado inferior izquierdo. Representa a los santos dando gracias a Dios. Tanto en esta pintura como en las otras, Cosme y Damián tienen toga y museta, y a veces tendrán el birrete sobre la cabeza. Aquí, se ve claramente la museta de color mostaza y el birrete en la cabeza, signo académico de estudios superiores en medicina. Durante el barroco, era común que el pintor pusiera su nombre en algún listón o filacteria como vemos aquí. Y ahora, pasamos a la pintura que se encuentra en el lado inferior derecho. La parte frontal del retablo está decorada por pequeños atlantes o angelitos sin alas. Lo primero que llama nuestra atención es una persona de piel oscura acostada sobre un petate. Se trata del moro que, de acuerdo a la leyenda dorada, acababa de fallecer mientras que otra persona tenía cáncer en la pierna, por lo que Cosme y Damián decidieron amputar la pierna a ambos y colocar la sana del difunto en lugar de la cancerosa del enfermo, haciendo el primer trasplante de la historia. El paciente está recostado con las manos en actitud de oración, mientras un hombre lo sostiene poniendo su rodilla sobre la cama. Uno de los santos está arrodillado frente a la pierna amputada negra y con la mano bendice, mientras el otro, con birrete, dialoga con otro testigo. El que realiza el trasplante tiene un recipiente con medicamentos que lo muestra como médico. No tienen aureola, sólo un ligero resplandor en torno a la cabeza. Es muy notable la diferencia de color La mirada del enfermo y su cuidador parecen dirigirse agradecidas hacia el moro que está en el piso. El simbolismo de la escena es claro. Dios es capaz de dar vida a través de la muerte. La muerte de uno salva al otro, así como por la muerte de Cristo fue salvada toda la humanidad. La pintura del siguiente nivel muestra el inicio del martirio de los santos médicos que había nacido en Arabia y durante las persecuciones religiosas comparecen ante Lisias, quien sentado en su trono, en la parte superior izquierda, les ordena adorar a los ídolos o aceptar la pena de muerte. Aquí se ven las cadenas en las manos, y atrás las cadenas en manos y cuello. El nicho del centro está vacío, pero, ordinariamente, es donde está la escultura del Señor de la Salud, crucifijo procedente de la iglesia de la Santísima, donde era la imagen titular de la cofradía de los boticarios y maestros de cirugía y flebotomía. Es muy venerado por médicos y enfermos. En tiempos de epidemias, la imagen era llevada en procesión dentro de la catedral para pedir la protección ante la enfermedad. Actualmente, ante la influenza y el COVID, se coloca en el altar de los reyes. La siguiente escena muestra una de las tantas penas que sufrieron los santos antes de morir. En esta pintura están amarrados a una cruz. El arquero que vemos a la derecha indica que es el momento en que, de acuerdo a la leyenda dorada, fueron martirizados con flechas. Sus rostros recuerdan que eran gemelos. Otros personajes a la izquierda tienen piedras en las manos para lanzárselas. Aquí, se ven claramente las piedras en las manos y el arquero al lado derecho con las flechas. Veamos ahora las pinturas del siguiente nivel. La pintura del lado derecho del segundo cuerpo muestra a Alicia es admirado y molesto en el momento en que los santos salen milagrosamente ilesos de las llamas a las que él los envió. La pintura del centro del retablo muestra una escena independiente de la vida de los santos. El papa Nicolás V ante el cadáver de San Francisco de Asís, que recuerda que, dicho pontífice, viajó a Asís para contemplar las reliquias del santo y fue testigo de un milagro. Esta obra está inspirada en estas dos pinturas españolas. Y en este San Francisco de Surbarán. Ya hemos visto la primera y segunda obra de este nivel y solo nos resta la última del lado izquierdo. Esta representa el último martirio de los santos que, finalmente, fueron decapitados. En la obra, uno de ellos, a la izquierda, yace con la herida en el cuello, mientras que el otro parece elevar una oración, mientras que el verdugo se dispone a degollarlo. Las flores en el piso y, en la parte alta, los dos angelitos que descienden del cielo para entregarles la palma del martirio, son un signo de su fidelidad a Dios y de su santidad. En el nivel superior, hay dos pinturas de otros santos. A la izquierda, San Hipólito, obispo mártir del siglo III, que se convirtió en patrono de la Ciudad de México por la lucha del 13 de agosto. Y a la derecha, San Sebastián, soldado romano que, por defender su fe, fue martirizado con flechas en el siglo III, patrono contra la peste y otras cosas. Y en el remate, una pintura redonda con la imagen de Dios Padre. El retablo tiene columnas corintias. Y con estas últimas imágenes, dejamos esta capilla que, en 1661, se concedió al gremio de gorreros y cederos, personas que trabajaban con la seda, que tenían su sede en el hospital dedicado a ellos. Y recordamos que Cosme y Damián son patronos de médicos, cirujanos, enfermeros, boticarios, gemelos y personas que esperan un trasplante.